Hola, ¿qué tal? Señoras y señores, la presidencia de la Diputación de Pontevedra está en manos de las negociaciones que PSD y Bloque Nacionalista Galego están llevando a cabo a nivel regional. El Comité Provincial Socialista aprobará el próximo lunes la candidatura de Carmela Silva a presidir la diputación, pero será el partido a nivel gallego el que tome la última decisión al respecto. Así lo reconocía esta misma mañana el secretario provincial del PSOE, Santo Sector. Como ustedes conocen, se está negociando dentro del ámbito galego y nos remitimos a esas negociaciones que está haciendo la ejecutiva del PSD en Galicia. Nosotros le informamos ya en su momento que nuestra candidata es Carmela Silva a presidir la diputación y reuniremos nuestros órganos internos el próximo lunes para hacerla ya por la vía de la elección en el Comité Provincial. La dirección del partido habla todos los días con nosotros y una vez que esté formalizada en el Comité Provincial, pues opinarán.